Música Bercovich nos presenta la siguiente nota donde vamos a conocer las últimas innovaciones de los muebles Johnson Música Hola, soy la arquitecta Gabriela de Bercovich y nuevamente nos estamos juntando en el local para poder visualizar los amolamientos Johnson En esta oportunidad vamos a comenzar con nuestra línea nova en el modelo Ventus que es una de las más sencillas realizadas con puertas de melamina y filos canteados en PVC color aluminio Música Dirigiéndonos hacia una línea más moderna nos vamos a posicionar en el modelo mare bianco una línea de puertas laqueadas con terminación blanca mate Se van a destacar en este amolamiento las manijas de aluminio satinadas y la nobleza del material laqueado Música Nuestra línea más moderna que sigue las últimas tendencias es la línea Gofrato Esta línea de amolamientos permite generar grandes volúmenes que se pueden percibir en ambientes muy amplios sus puertas en material laqueado alto brillo generan una modernidad y una espacialidad incrementada por el brillo del laqueado Las alacenas se encuentran realizadas en vidrios de colores en este caso un vidrio color negro Música El modelo mare, en este caso realizado con puertas oscuras sigue una tendencia de líneas clásicas con la posibilidad de incorporar distintos cerrajes modernizando el estilo para cada ambientación Música El modelo tren sigue las últimas tendencias en cuanto a diseño Está realizado con melaminas siguiendo un alineamiento vertical de sus vetas reforzado con manijas color titanio Música Nuestro modelo leño se encuentra realizado en roble macizo y enchapado en ambas caras El modelo mare se encuentra realizado en MDF enchapado en madera lustrada con cantos de madera maciza Sus vetas siguen un sentido horizontal enmarcando el conjunto Música Nuestro modelo City está realizado con puertas de melamina enmarcado con un perfil lineal que sigue todo el conjunto acentuando la horizontalidad del modelo La melamina nos permite generar una variedad de colores infinita para el diseño de los amolamientos Música Espero que les haya gustado el recorrido y los invito a visitar nuestro local y cotizar sus cocinas y sus placas Música 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 Gracias por ver el video.